Bueno, sin más preámbulos, comencemos nuestra tercera sesión. Todas las personas que nos acompañan el día de hoy, pues... Muy buenos días también, porque obviamente comenzamos ya en práctica todo esto. La semana anterior tuvimos ocasión ya de ver algunos ejemplitos alusivos a la presencia de Quirón en casa número 2 y en casa número 1. Bueno, entonces el día de hoy, el objetivo o la idea es observar, analizar la presencia tanto de Quirón en casa número 3 como en la posible casa 4. Probablemente si el tiempo nos lo da, pues casa 5, ¿verdad? Ya, entonces, estamos entonces ya viendo, observando algunos de los significados que ya hemos intentado definir de nuestra casa número... Perdón, de Quirón y por supuesto lo que vamos a hacer de análisis de la presencia de Quirón en cada una de las casas. Ya hay algunos ejemplitos por allí, entonces seguramente pues eso nos van a permitir... Pues ir verificando lo que aquí planteamos, ¿no es cierto? Entonces, analicemos la presencia de Quirón en casa 3. Allí ya tenemos algunos ejemplos, pues en un instante, pero ilustramos. Siempre me ha llamado mucho la atención esta presencia astrológica. Es obviamente uno de los elementos bien importantes para poder definirlo. Aquí vemos lo que es casa 3, recordando algunos de los significados más importantes. Vemos el pensamiento, la comunicación, el intelecto, la mente concreta y racional. Tradicionalmente se considera que también es la casa de cualquier tipo de escrito, de documento, por lo tanto también hace alusión a los libros. Tiene mucho que ver realmente con un proceso significativo en la vida de los seres humanos, como son sus estudios, concretamente los estudios básicos, primaria y secundaria. Compañeros de colegio, ambiente estudiantil, hermanos, vecinos, relaciones cercanas, viajes cortos, otras ciudades, medios de comunicación, teléfono, internet, celular, en fin. Y también los medios de transporte. Entonces, hablar efectivamente de Quirón, relacionado obviamente a nuestra casa 3, es ponernos en contexto con un ámbito muy interesante. Y es efectivamente lo que enuncia figuras específicas para nosotros. Normalmente, cuando se trata de resaltar o corporalizar o hacer muy evidente algún significado, siempre es bueno ver que las casas son fundamentalmente escenarios. Y los escenarios tienden a hacerse patentes o hacerse evidentes o hacerse manifiestos en cuanto a figuras específicas. Entonces, el caso concreto que nos atañe de la presencia de Quirón en casa 3, tiene que ver inicialmente con hermanos, por ejemplo. Entonces, si ya sabemos a estas alturas algunos de los significados de Quirón, de lo que se trata es tomar todo en conjunto sus significados y hacer analogías que muy seguramente pueden resultar de lo más útiles para lo que a nosotros atañe. Entonces, la presencia de los hermanos siempre, de acuerdo a la ubicación de Quirón en la casa 3, es una presencia significativa por cuanto de allí se van a desprender experiencias muy fundamentales en el área o en el sector de los hermanos en cuanto al principio sanador. Recordemos entonces que Quirón evoca muchas veces elementos de sanación, elementos de salud. En muchos casos, si las observaciones así lo confirman, la presencia de Quirón en la 3 revela problemas ocasionales de salud para los hermanos. Esos problemas pueden ser físicos, literalmente. Entonces, hay estadísticamente hablando, aspectos que conllevan efectivamente a observar la salud de los hermanos como una situación que a lo mejor desde el punto de vista familiar ha transformado ese entorno. Aquí claramente, pues la salud no es solamente física, también es importante hacer observancia de la salud psicológica. Y al hacer observancia de la salud física y psicológica, pues podemos encontrar diversos elementos típicos de Quirón en cuanto a ese aspecto. Para muchos, por ejemplo, la presencia de Quirón en 3 habla de una enfermedad con la cual el hermano ha tenido que confrontarse desde muy joven. Para otros también puede ser la presencia del conflicto quironiano de ese hermano del cual no se tiene contacto o del cual la relación es un poco distante. Acuérdense que también Quirón evoca la adopción, o los hermanos medios en este caso, o la no cercanía con los hermanos. Ocasionalmente, pues también va a revelar, y esto sí se ve muy frecuentemente en las cartas con Quirón en 3, hermanos de los cuales no se tiene, bueno, en teoría conocimiento, a pesar de que lo más común es obviamente hermanos medios, hermanastros, figuras paralelas en cuanto a eso que llamamos nosotros hermanos. Como Quirón es evidentemente significativo de Pisces, he notado con mucha frecuencia aspectos relacionados a los hermanos y problemas también muchas veces relativos o relacionados, por ejemplo, a las adicciones. En este caso, pues acuérdense que Quirón es un poco el trance de la mediunidad, lo que se revela, digamos, místicamente como la búsqueda, por ello observamos o hacemos observancia permanentemente de una búsqueda trascendental. Probablemente esa búsqueda trascendental en muchos casos va acompañada, ¿sí?, bien sea, de ese elemento trascendental que muchas veces es común encontrar con Quirón en la 3, que puede ser el hermano que tiene o está en búsqueda de ese nivel de espiritualidad, de iniciación, ¿sí? Para otros, en cambio, es un tema de escapismo. Entonces, obviamente, se pueden denotar muchas veces ese aspecto, ¿no? Problemas muchas veces relacionados a los escapismos, a las drogas. Bajo una óptica un poco más constructiva, la presencia artística es frecuente, ¿no? Entonces, sobra decir que algunos de estos hermanos que encarnan esta situación tienen o poseen aptitudes musicales y se da frecuentemente en muchas personas que tienen su Quirón en 3, que alguno de sus hermanos, obviamente, tenga aptitudes musicales. En otros casos, pues, eso ustedes lo pueden ir observando. De pronto, el tema de la salud ya no solo es como el hermano herido, ¿no? O como el hermano que posee literalmente un problema de salud, sino también puede ser el hermano sanador. Aquel que tiene o posee o experimenta, obviamente, la habilidad de curar o sanar a otros. Y eso es bien importante. Los temas aquí propios de la herida y la salud van muy ligados y, por lo tanto, pues, la idea es que cada uno ponga en contexto y de acuerdo a las experiencias y observaciones, qué tipo de manifestación encarnan, corporalizan, manifiestan, los hermanos. Entonces, se da muy frecuentemente esto. Casi que una constante es la de los hermanos o hermanos medios, que eso es como un símbolo. Acuérdense que Quirón es un poco el símbolo de la adopción de... muchas veces el abandono, el rechazo. Entonces, es muy frecuente esta situación. Como no solo podemos corporalizar una experiencia a través de personas, en un instante, pues, miraremos la figura materna, que sería propia de la casa 4 o los hijos, propios de la 5. En este caso hablamos de la 3 como elementos específicos de los hermanos. Es muy importante hacer ese tipo de observaciones, qué personas responden a ese perfil quironiano. Ya veíamos en el caso de la casa 1, cómo nosotros o el poseedor de un Quirón en la 1 encarna y pone de manifiesto muchos atributos quironianos. En este caso, los atributos seguramente son de nosotros porque pertenecen a un dominio de nuestra vida, pero también se exteriorizan en la presencia de personas de nuestro entorno, de nuestra casa, de nuestra familia. Que en el caso de la casa número 3, pues, es evidente, es notorio, en el caso de los hermanos. Si lo trasladamos a otro sector, pues, vamos a ir observando definiciones y vamos a ir sacando algunos temitas a tener en cuenta, ¿no? Finalmente, pues, en astrología generamos o intentamos manejar un pensamiento astrológico, no un recetario, sino más la deducción, el sentido común y casi que uno de los elementos más importantes en la lectura astrológica es precisamente esa interacción entre símbolo, elemento, casa y signo. Entonces, aquí vamos a ver algo, la comunicación, ¿no? Entonces, la casa 3 es literalmente el área donde un individuo se comunica, es análogo o análoga a esta área de la carta natal a la presencia de Mercurio, ¿no? De hecho, Mercurio, por ejemplo, reafirma la manera como un individuo intenta comunicarse, hablar, transmitir, saber, ¿no es cierto? Pero, pues, ya hacemos muy manifiestas esa intención y esa experiencia a través de la casa 3, en donde, pues, obviamente podemos tener habilidades comunicativas, capacidades intelectuales, formas de aprendizaje y eso se ve muy frecuentemente relacionado a la estructura de la casa 3. Teniendo a Quirón allí, son habituales inicialmente algunas dificultades en la comunicación. Es allí donde decimos probablemente las dificultades que sentimos nosotros y sentimos como manifiestas, otros no las perciben. Probablemente aquello que representa para mí unas dificultades con el tiempo, una maestría. Entonces, sí es absolutamente frecuente que las personas con Quirón en casa 3 tengan o posean habilidades para la enseñanza, porque fíjense que Quirón es particularmente propicio a la enseñanza. Quirón en la enseñanza.